¡Ya se ha saltado! ¡Esto es lo que se ha saltado! ¡Y se salta la pica! ¡Y se salta la pica! ¡Cero! ¡Eh! Y hay que ir por fuera de las picas. ¡Hay que ir por fuera de las picas! ¡Da igual! ¡Da igual, Francisco! ¡Cero! 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 ¡Que nada ninguno! ¡Soy malísimo! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Que no! ¡Pero si es que había ir soltado igual! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Los dos habíais soltado! ¡Está grabado por eso! ¡30, 30! ¡30, 30! ¡Era 30! ¡Venga, ponlo bien! Ahora que como no te acuerdas te hacen estos trampas, ¿eh? Ya, ya, ya. Eso no... Pero no tenemos paz a esa música, pero si... ¡Biomecánica! ¡Biomecánica! ¡No han corrido ni nada! ¡Alguno para allá, para acá, para allá! Ángela, pregunta, ¿verdad? Digo, Claudia, perdón, Claudia. Sílaba, sílaba. Eran cinco sílabas. Eran cinco sílabas. ¡Pirata! ¿Qué tiene ahí? ¿Uni segundo de triple? ¿Qué vamos? Hay algunos que sílabas también. Y otros que no hacen nada. ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, de vuelta! ¡Ida y vuelta! Está la cosa con... Es que tenemos a Venegas, Villegas, ¿cómo es? Me lío yo. ¿Cómo es? ¿Venegas, Villegas, cómo es? Venegas, Venegas. ¿Qué tenemos? ¿Un Villegas y nos confundimos? Estábamos esperando que Venegas cambiara el marcador. Que tenéis 30 contra 50, lo que quiere decir... Mira cómo está en recuento. No, no, aquí hay que hacer... Bueno, no te crees, está así, así. Bueno, habrá que hacer algo grupal a ver si sois capaces. ¡Metro! A ver si a la quinta... Éstos se han soltado, un poco. 10 puntos más 10 puntos más 10 puntos más al grupo Park la cosa va 60-30 60-30 volvemos al sitio volvemos al sitio claudia quiere no tienes un botón de mute bueno siguen sumando si no se van sumando bueno esto va a topar ya sigue deja eso que estaba en 35 vosotros habéis hecho también si se han hecho vale vale de todas formas si nos pusiéramos a sumar los de aquí tienen pero bastante arrasan por aquí me asume no 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 jade no se fía ya ahora que no se ha quitado el chaquetón eso es que no pasa calor ya eso lo que dije ¿quién ha dicho último ni nada? todavía todavía silbato 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 Raíz cuadrada de 16. 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 Raíz cuadrada de 16.